Tratamos de, como veníamos siendo en las anteriores ediciones, seguimos trabajando con distintas cooperativas de la región y de otras zonas del país, y bueno, tratando de vincular a los productores para que se vean beneficiados con un mayor margen de ganancia, y principalmente a los consumidores que lo apuntamos nosotros para que lo vean reflejado en sus bolsillos. En esta ocasión, como en otras veces que lo hemos hecho, tenemos miel, distintos tipos de quesos, el bolsón de verdura que ya estábamos ofreciendo, y bueno, lo que es productos secos, también leche. Y bueno, por suerte tiene mucha repercusión, normalmente todos los productos que se traen se venden con un margen de dos o tres horas, así que bueno, estamos apostando eso, principalmente esto lo venimos trabajando, como decía, con las cooperativas, y en la universidad, bueno, nosotros desde la Secretaría colaboramos, pero realmente lo que están trabajando es tanto la Federación Universitaria, como, bueno, se está trabajando en conjunto con ATURG y con AGD, y bueno, esos son los que estaremos participando. Recuérdenos cómo surgió la posibilidad de organizar este tipo de actividades. Bueno, se han hecho en otras oportunidades, y bueno, tuvimos la, más que nada, empezamos con la inquietud de los estudiantes, y nosotros lo fuimos colaborando en la organización. Como decía, otras veces se ha hecho, más que nada, con verdura, y bueno, y vimos necesario, por iniciativa de los productores y también de los mismos consumidores, de ir incorporando nuevos productos. Si bien la idea nuestra es que esto pueda ser algo estable, y tener un lugar fijo que funcione por lo menos algunos días a la semana, estamos tras ese objetivo, digamos. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo operativos quincenales o mensuales. También se estaba haciendo, en otras veces se estuvo haciendo en las cigueras, o sea que se estaba coordinando cada 15 días una vez en la ciguera y una vez en la universidad, así que esa era más o menos la metodología que estábamos teniendo. ¡Gracias!